Hoy quería presentaros cómo se puede gestionar a vuestros clientes a través de WhatsApp en una empresa que tienen muchos locales repartidos por diferentes zonas. Y este es el panel principal, ¿vale? Una vez que estamos en el panel principal, entramos en los widgets. Aquí tenemos, en este caso, como es la Toscuela Gala, tenemos todos los locales que tienen por Madrid, que son todos estos. Entonces, una vez entramos en uno de los widgets, tenemos este widget, por ejemplo, de Autoscuela Gala Meco, tenemos su widget personal. Aquí podemos crear diferentes agentes, por ejemplo, podría ser administración, profesor 1, la persona que haga falta. Y luego, por otro lado, podemos crear un formulario. En este caso ya lo tenemos creado, pero se crea aquí y en editar formulario. El formulario en este caso es, aquí lo tenemos, quiero más información, nos da vuestro email y nos manda la información. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve tener esto? Pues bueno, por una sencilla razón. Porque este panel lo puede tener el gerente de la empresa y puede ver todos los leads que va teniendo en la empresa, en sus diferentes locales. Entonces, luego cada gestor de cada local puede tener acceso a cada widget y así puede ver los leads que va recibiendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues mira, venimos aquí a equipo, gestión de agentes, entramos en marca blanca. Entonces, aquí lo que vamos a crear es un dominio para que así los gestores de cada local puedan tener acceso a su widget. Entonces, aquí creamos totalmente personalizable, podemos poner su logo de empresa y aquí crearíamos, pondríamos el dominio que queremos crear y en este caso es Autoscuelas Gala. Cuando tenemos esto creado, guardamos los cambios y tendríamos esta página de dominio. Entonces, en este caso sería Profe1 y nos logueamos. Nos registramos y tenemos acceso a este widget. Entonces, aquí tenemos un pequeño panel en el que la persona lo puede gestionar el gestor. En este caso tiene acceso a la Autoscuela Gala Meco. Y bueno, como hemos visto anteriormente, había un pequeño formulario y aquí nos llegaría la información recopilada. Entonces, ya habéis visto que el proceso es muy sencillo, totalmente personalizable y puede servir de gran utilidad. Cualquier duda que tengáis, estamos aquí para ayudaros.